La mañana con 50 minutos tenemos información en directo con nuestro periodista Gabriel Terraza quien se encuentra con residentes de Roboré porque están pidiendo ayuda para las personas que han sido afectadas por los incendios forestales. Buenos días Gabriel. Buenos días Nicole, por supuesto, ellos son los representantes que están en defensa del Valle Tucavaca sin embargo ellos están recolectando para lo que es todas las personas que han sido afectadas por los incendios forestales que ya vienen suscitándose hace varios días en el departamento. Muy buenos días, por favor, usted nos da los detalles, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en este momento? Bueno, nosotros estamos recolectando toda la ayuda que se pueda, tanto a los damnificados, a personas que han perdido sus casas, como también a las personas que están combatiendo el fuego. Hay bomberos forestales, gente voluntaria que está constantemente expuesta al fuego, a las altas temperaturas, necesitamos que se hidraten, necesitamos apoyo en temas de suero, en temas de energizante, están expuestas también al humo, necesitamos colirios, necesitamos pañueletas para poder cubrirse, entonces también necesitamos aporte económico, nos están llegando los aportes económicos, estamos mandando herramientas para los bomberos forestales que constantemente las están utilizando y se están dañando. Es crítico, nosotros queremos aprovechar también esta cobertura para denunciar lo que realmente está pasando en Roboré, la gente está desesperada, hay gente que está siendo evacuada de las comunidades por intoxicación, hay gente que no puede respirar, hay gente que ya está afectándose los ojos con el tema de la humadera, y además hay otra cosa, que ya van más de 15 días que estos incendios vienen dándose en Roboré y que no se ha podido contener en ningún momento, en ningún momento se lo ha podido controlar y es una pena que de las autoridades gubernamentales y departamentales sigan minimizando el problema y no le den la importancia. Nosotros desde Roboré y desde acá de Santa Cruz exigimos al gobierno central y al departamental que de una vez por todas se llame a una ayuda internacional y se frene esto, porque si no se frena ahora todo este desastre, las consecuencias en cuestión de salud, en un país donde la salud es bastante precaria, va a ser más afectada la población y las catástrofes que se vienen son grandes, igual en el tema ambiental, y llamamos al pueblo cruceño a la solidaridad y además a tomar conciencia de lo que se está destruyendo, lo que se está quemando en el bosque seco chiquitano, es el pulmón de todo el país, es decir que van a ser también afectados Santa Cruz y todos los demás departamentos, porque ahí se purifica el aire, también va a haber una afectación hídrica, porque en esos bosques es donde se generan todos los recursos hídricos de la región y aprovechamos también a denunciar que responsabilidad de toda esta catástrofe viene a ser del INRA y del ABT que han estado autorizando desmonte, que han permitido desmontes ilegales y que siguen permitiendo todavía la ampliación de la frontera agrícola. Para las personas que quieran colaborar y hacer llegar sus ayudas con agua, medicamentos, alimentos, ¿dónde pueden dirigirse? Entonces, aquí en la zona Huaracachi, barrio 21 de Enero, calle 8, en la casa de la señora Consuelo, están también los números en nuestra página oficial que es en defensa del Valle de Tucabaca, ahí también estamos publicando lo que se va necesitando porque la lista se va actualizando conforme vamos coordinando con los bomberos forestales. Bien, respecto, Nicolás, esa es la información que se está generando y como usted lo ve en pantalla, esos son los productos que han podido recolectar y por supuesto se tiene ya previsto que para la mediodía, para las 6 de la tarde se envíen estos alimentos a estas personas que lo están necesitando y por supuesto también ellos anuncian una marcha que se vendrá próximamente por los deforestación y estos incendios que se han suscitado en el departamento, Nicol, y aún continúan activos. Sí, hacemos el llamado a toda la población como buenos ciudadanos, es importante toda, toda ayuda, unirnos entre bolivianos, entre cruceños también para poder ayudar a estas zonas afectadas en la chiquitanía. Gracias Gabriela, hasta el próximo contacto.